Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Noticias IMPI Si bien políticamente los distintos partidos aquí en el Congreso de la Nación vienen trabajando en distintas gestiones parlamentarias con relación a la actuación del gobierno ya estamos frente al 2019 no vemos que hay caras visibles para las candidaturas todo está indicando como Macri reelección ¿Qué lectura hace usted al respecto? Mire, la verdad me parece un sinsentido y te diría hasta por ahí cierta irrespetuosidad hacia la gente que hoy está sufriendo las consecuencias de esta crisis económica hablar de candidaturas y de cómo se perfilan las distintas fuerzas políticas para el 2019 falta un año todavía para eso un año y el 2018 si pintaba o pintaba no venía siendo un año catastrófico digamos de entrada porque es un año par donde no hay elecciones y el gobierno estaba decidido a llevar adelante algunas etapas a adelantar algunas etapas del ajuste pero ahora con la corrida con el manejo amateur de la crisis la improvisación la ignorancia básicamente que mostró el equipo económico el presidente de la nación en el manejo de esta crisis que termina en la convocatoria digamos en un llamado de urgencia al FMI bueno todo este cóctel indica que el 2018 va a ser todavía más catastrófico con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer antes de empezar a hablar de candidaturas o antes de empezar a hablar de posibles alianzas y demás es hacer lo posible para que desde este congreso salgan las herramientas que permitan mitigar a la gente a las familias a las pequeñas empresas a los comerciantes un poco el impacto de esta crisis con todo el riesgo que eso significa de que el presidente puede vetar y demás pero nosotros tenemos que trabajar en ese sentido el año que viene está muy lejos y luego de las noticias de ayer en donde lo único que está asegurado para lo que resta del año es sangre, sudor y lágrimas para el pueblo argentino y beneficios y privilegios escandalosos para los ricos cada vez más nosotros tenemos que estar trabajando en función de este año y no del año que viene el 2019 veremos los tiempos políticos son muy importantes es decir para presentar un presidente a partir de ahora ya deberían estar haciendo una disposición y sin embargo no vemos candidatos en ningún en ningún sector de la oposición si tenemos que venir por unidad ciudadana por frente por la victoria por el PJ cuando todavía está indeciso la unión o no una unión no aparece ningún candidato la gente está muy golpeada yo creo que la gente si puede ser evidentemente no hay todavía nadie que se que se posicione eso es un dato que puede ser cierto de todos modos no es lo más importante la gente no le interesa no le interesan las candidaturas la gente está esperando que la dirigencia frene esta locura inclusive los que votaron a Macri no pueden tolerar tarifas de estos niveles los que votaron a Macri están quedando sin laburo los que votaron a Macri no llegan a fin de mes los que votaron a Macri tienen paritarias del 15% en un año donde la inflación no va a ser menos del 25% y esas son cosas que nosotros tenemos que sobre las que tenemos que discutir buscar de alguna manera que esas políticas que están dirigidas digamos que han tenido estas consecuencias y que se van a agravar podamos revertirlas en eso tenemos que nosotros pelear el 2018 durante lo que queda el año el 2019 ya le digo para mí estamos a 100 años el 2019 acá hay una crisis muy grave de consecuencias impredecibles absolutamente ninguneada por el gobierno con una irresponsabilidad absoluta manejando de una manera como decir responsable y nosotros no podemos estar especulando con que si esto tiene rédito electoral y a quien puede beneficiar en términos personales algún candidato la verdad y si después en 2019 el candidato que surja no tuvo el recorrido suficiente porque era necesario mostrar el 2018 ser otro tema la verdad que me tiene sin cuidado eso no me preocupa en absoluto a mí lo que me preocupa es otra cosa lo que te acabo de decir gracias diputado de nada noticias víctimas 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 en absoluto no me preocupa